Hola mis queridas arañitas, bienvenida nuevamente a su canal. Hoy les traigo un diseño hermoso y original. Antes de comenzar no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales para que estés al día. Y las personas que están interesadas en el curso gratuito, aquí te les dejo mi número de teléfono para que me puedan contactar. Para los materiales necesitamos unas letras, mostacilla de dos colores, roja y dos amarillas. También vamos a necesitar hilo, puedes utilizar hilo chino, yo voy a utilizar este hilo M100 que es muy utilizado para las decoraciones, regalos o flores. Pero me encanta utilizarlo porque es un hilo bastante brillante. Aunque al quemarlo es diferente que el hilo chino. Acá estoy buscando la mitad de nuestro hilo, así que voy a unir las puntas de esta forma. Listo. Acá en toda la punta debo realizar un nudo simple. Este primer nudo debe ir en toda la punta, así que lo vamos a llevar con la ayuda de nuestros dedos de esta forma. Lo más a la punta que podamos. Apretamos muy bien. Y en el otro extremo o en la mitad de nuestro hilo vamos a colocar un hilo. Pero antes vamos a cortar este pedacito de hilo. Listo. Voy a quitar todas estas hebras. Y este hilo que está acá que hemos cortado debemos sellarlo. Para sellarlo lo quemamos un poco. Y apretamos. Listo. Ahora, en el otro extremo debemos colocar una mostacilla en esta puntita para decoración. Así que voy a ir acá a la mitad de mi hilo. Y voy a colocar una hebra. Voy a utilizar un hilo chino. Así. Para que pueda entrar nuestra mostacilla. Debe quedar de esta forma. Miren. Esto es una técnica que pueden utilizar cuando la piedra que van a usar es muy pequeña. En su agujerito. Pueden utilizar esta técnica para poder colocar cualquier tipo de mostacilla. Listo. Miren. Ya tenemos nuestra mostacilla en la punta. Como de forma decorativa. Ahora vamos a hacer un segundo nudo simple. Dejando una separación. Puede ser 5,5 a 6 centímetros. Muy bien. Listo. Está bien apretado. Voy a dejar una separación como uno de 2 centímetros para hacer unos nudos. Así que vamos a comenzar. Ya saben. De nudo a nudo yo voy a dejar 6 centímetros. Ahora con la ayuda de nuestra carpeta de gancho voy a tensar este hilo para trabajar. Y tener mucha más comodidad. Normalmente este hilo tiende a doblarse. Ya que estaba entorchado en un tubo. Así que es normal que se enrolle. Pero poco a poco vamos dándole forma. Listo. Esta es la mitad de nuestro hilo. Así que vamos a cortarlo para tener dos hebras. Esta es la mitad. Listo. Ahora voy a tener estas dos hebras y voy a realizar nudo festón para realizar esa separación como de 2 centímetros. Yo lo voy a hacer de 2 centímetros porque es una pulsera para una nena. Por supuesto ustedes pueden hacer de 5, 6 y 7 centímetros para tener el grosor normal. Así que ya saben. Este nudo festón que estoy realizando. El de la derecha por encima. Luego por debajo. Y extendemos el hilo. Luego ahora el de la izquierda. Por encima. Por debajo. Entra por acá. Y extendemos. Es muy sencillo realizar este nudo festón alternando de hilo a hilo de derecha a izquierda. Muy fácil. Ustedes lo pueden hacer hasta tener el largo de 6 a 7 centímetros. Yo voy a hacerlo de largo de 2 centímetros porque es una pulsera pequeña que voy a realizar. Voy a hacer. ¿Qué es lo mismo? Y el hilo de derecha. Y lo voy a hacer. Y el hilo de derecha es por allá. Y el hilo de derecha. Y el hilo de derecha. Y el hilo de derecha es por arriba. Y ya está. Que debes colocar unos 7 centímetros de nudo festón alternando los hilos Ahora voy a colocar mis mostacillas Pero antes debo quemar un poco esta punta Para que pueda entrar con facilidad ¿Listo? Ahora voy a meter mi mostacilla de color rojo Solo una Listo Este hilo entró de izquierda a derecha por la mostacilla ¿Miren? De izquierda a derecha Ahora el hilo de la derecha va a entrar de derecha a izquierda Por el mismo agujerito de la mostacilla Pero también debemos quemar la punta para que entre con facilidad Normalmente el hilo se mueve y se entorcha Porque es bastante fino y estaba enrollado en un tubo Así que es normal Listo, miren Ya entró los dos hilos por la mostacilla Tomamos los dos extremos y alamos todo el hilo Y va a quedar de esta forma Miren Es muy sencillo Tensamos muy bien y queda totalmente centrada nuestra mostacilla Listo Aquí utilizamos solo una mostacilla Pero ahora vamos a utilizar dos mostacillas Así que voy a tomar el hilo de la izquierda Y voy a tomar cada una de las mostacillas Que va a entrar de izquierda a derecha Miren Ahora va a hacer el mismo procedimiento con la segunda mostacilla De izquierda a derecha Así Cuando ya tengamos la cantidad que vamos a usar Vamos a utilizar el hilo de la derecha Y va a entrar de derecha a izquierda Así De derecha a izquierda Una por una Vamos a intentar acá Listo Ya entró una Vamos a meterla bien Vamos con la segunda Empujarla poco a poco Aquí se me ha doblado la punta El agujerito normalmente es muy pequeño Así que debemos hacerlo con mucho cuidado Para que pueda entrar los dos hilos por el mismo agujerito Listo Alamos estas dos hebras Para que nuestras mostacillas queden pegadita A la mostacilla que tenemos acá arriba Miren Ya tenemos dos mostacillas Primero una Luego dos Ahora vamos por tres mostacillas ¿Sí? Tenemos una Dos Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento Pero con tres mostacillas Listo Aquí tenemos tres mostacillas Pero en el medio He colocado una de color amarillo Miren Ya tenemos tres mostacillas Una Dos Y luego tres Y en el medio Colocamos una mostacilla amarilla Listo La siguiente Vamos reduciendo Ahora vamos a colocar dos mostacillas Bajamos Muy bien Vamos a tensarlo Para que no quede tan apretado Y no se nos doble de esta forma Así que apretamos Y así nos debe quedar Una Dos Tres Ahora dos Y luego una Nos falta una Listo Miren Hermoso Me encanta Este diseño Y sobre todo Con este hilo Miren Súper Súper lindo Este diseño Quedó La mostacilla amarilla En todo el medio Ahora Acá En este hilo Voy a colocar Los dos hilos Dentro De nuestras letras Claro Ustedes pueden personalizar El diseño Con nombre Con una inicial Yo voy a colocar La letra Así que voy a colocar Las letras Y puedes utilizar La que tú quieras Yo encontré Estas letras Que tienen El color dorado Que combinan Perfectamente Con el hilo Aquí está la O Los dos Hilos Por el agujerito Como el agujerito Es bastante grande No hay problema Al introducirlo Miren Listo Ahora Este mismo diseño Que hicimos aquí arriba Lo voy a hacer Pero acá En la parte de abajo Debo comenzar Con una mostacilla Luego dos Y luego tres Y luego voy reduciendo Aquí ya tengo una Vamos a introducir El hilo De derecha De izquierda a derecha Y de derecha a izquierda Por el mismo agujerito De la mostacilla Ya tenemos dos Miren Apretamos muy bien Y tenemos las dos Mostacillas Que quede todo derechito Ahora tres mostacillas Con una mostacilla Amarilla En el medio Así Listo Ahora en este punto Vamos reduciendo Vamos a colocar Dos mostacillas Y ahora una sola mostacilla Para que el diseño Quede igual Que en la parte de arriba Una mostacilla Listo Hermoso verdad De lado a lado Como queda Estos diseños Tan originales Y llamativo Me encantaría saber Que colores Utilizaste Y que palabras Usaste Para colocar en el medio Acá vamos a hacer El mismo procedimiento De nudo festón Como lo hicimos Al principio Recuerden que yo Solamente haré Un centímetro De tejido De nudo festón Alternando los hilos De derecha a izquierda Por arriba Por abajo Y halamos Por este agujerito Listo Luego el otro hilo De la izquierda Por arriba Por abajo Y tensamos Es muy sencillo Y si quieres Que la pulsera Sea para una persona mayor Puedes hacer Siete centímetros Tejitos de festón Yo voy a realizar Solo un centímetro Cuando terminemos El largo deseado Podemos realizar Un nudo En la parte final Miren como ha quedado Tan hermoso Me encanta Este color dorado Así nos debe quedar Si utilizan Mostacillas Del mismo tamaño Quedará Perfectamente igual De lado a lado Acá voy a realizar Un nudo simple Como lo hicimos Al principio ¿Lo recuerda? El primer nudo simple Va pegadito Aquí a este tejido Lo apretamos Muy bien Listo Ahora el segundo Nudo simple Que vamos a hacer Vamos a dejar Seis centímetros De espacio Pero antes Me gustaría Colocar Una mostacilla Amarilla Para que quede En la punta Recuerden Que queda Una forma Decorativa Así que voy A colocar La mostacilla Amarilla Y luego Realizaré Un nudo ¿Vale? Realizaré ¿Vale? Y luego Gracias por ver el video. 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 Lo cortamos al ras. Un punto muy importante es tener cuidado a la hora de quemar porque no queremos quemar los hilos de la pulsera ya que están muy cerca. Recuerden que si queman los hilos de la pulsera pueden dañarse la pulsera. No desliza perfectamente dentro de este nudo. No desliza perfectamente. Por supuesto yo hice una pulsera pequeña pero con las medidas que le di pueden realizar una pulsera para una persona mayor con este hermoso diseño. Me encantaría saber qué tipo de palabras utilizarías para colocarle en el centro y cuál es el diseño que más te gusta. Sí, qué colores utilizarías para llamar mucho más la atención. Así que ya sabes, déjame tu comentario y no olvides suscribirte dándole a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo diseño. Hasta la próxima.